Hola, ¿qué tal? Soy José Valenzuela de aulasdeespanolain.com.br y tenemos hoy un ejercicio con vacío y tenemos esta mañana espacio muy cansado a mi trabajo, ¿ok? He colocado llegué como opción número uno, pero vamos a empezar por vamos. ¿Por qué no puede ser vamos? Porque muy cansado es singular. Entonces vamos no puede ser porque vamos es nosotros, ¿ok? Esta mañana hemos llegado muy cansado a mi trabajo, lo mismo. Hemos llegado es plural. Esta mañana llegó, llegó, ¿quién es? Llegó es él, ella, usted. Esta mañana llegó muy cansado a mi trabajo. ¿Una persona llegó a mi trabajo cansado? No, me parece que no, pero además no es llegó por otro motivo, ¿cierto? Llegado. ¿Por qué no ha llegado? Porque llegado es un participio y allí pues esta mañana ha llegado no es que un participio no hace nada, ¿verdad? Ni cosquillas hace, ¿ok? Fuimos. ¿Fuimos quién es? Nosotros. Nosotros fuimos, ¿ok? Nosotros fuimos, no puede ser, ¿por qué? Muy cansado sería, ¿no? Además de que no es, ¿ok? Muy bien. Fui. Esta mañana fui muy cansado a mi trabajo. Fui. Tampoco. ¿Y por qué no puede ser tampoco? Porque ahora lo voy a explicar, ¿ok? Muy bien. Yo tengo que la respuesta, la respuesta definitivamente es He llegado. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he llegado? Porque esta mañana es un marcador temporal que me obliga a usar el pretérito perfecto o el pretérito perfecto compuesto, ¿ok? Fui, fuimos, llegó y llegué. No pueden ser porque son pretéritos perfectos simples o pretéritos indefinidos, ¿ok? Y la gramática española dice, con el marcador temporal compuesto por este, esta, estos y estas. Mañana, semana, mes, meses, etcétera, etcétera. Años, lustros. ¿Qué son lustros? Cinco años. Una década, diez años. Un lustro, cinco años, ¿ok? Entonces, no puede ser, llegué, esta mañana llegué muy cansado a mi trabajo. Se usa, se usa. En América Latina se usa el indefinido o pretérito perfecto simple para esta mañana. O incluso, hoy, hoy desayuné. No, hoy he desayunado con el marcador temporal. Hoy necesitamos usar el pretérito perfecto compuesto o el pretérito perfecto. En general, se dice así, ¿ok? Muy bien. Entonces, la respuesta es, esta mañana he llegado, pretérito perfecto, muy cansado a mi trabajo, ¿ok? Entonces, nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!